De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está nuestra fe? ¿Vamos aumentando nuestra fe? Le pedimos todos los días, Señor, aumenta mi fe Señor, como le decía Pedro, Señor, aumenta mi fe Por favor, calcula si ellos que lo tenían ahí a su lado Le decían que aumentara su fe con mayor razón Tú y yo, ¿no es cierto? Muy bien Y aquí la fe en que el Señor nos ama Nos quiere y nos dejó su palabra Nos dejó su guía No nos dejó solo Ah, no, arréglasela como lo apoyó Mira, yo vine para acá para decirte que Allá mi Padre los espera en el cielo Y ustedes verán como llegan No Él vino, se hizo como tú, como yo Vivió como tú y como yo Padeció Entre vos unida Y te dice No tengas miedo Yo estoy contigo Las 24 horas del día Acuérdate No está de lunes a martes Y jueves y domingos Y de 1 a 3 Y de 8 a 10 No Siempre Las 24 horas del día Y más encima te dice Cuando Felipe dice ¿Cómo, Señor? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo vamos? Felipe le dice Yo soy el camino Yo soy la vida Y yo doy la vida por ti Para que tú veas Que ese es el camino Y me dice Muy simplecito ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz Y sígueme Pero no te preocupes Porque yo estoy contigo Y es ligera Porque yo la llevo Siempre y cuando Tú me permitas Ah Tú me permitas guiarlo Porque él quisiera Llevarme en bracito Él quisiera estar ahí Conmigo siempre Pero si yo no lo dejo Él se tiene Y se retira Porque me respeta Todos los días Digámosle, Señora Que estoy Yo le digo Por lo menos Tómame en brazos, Señor Y no me sueltes Porque yo pongo Un pie en la tierra ¿Qué es la escoba? ¿Ya? Pero si tú me tienes en brazos Si tú me ayudas Ah La vida es diferente Hazlo Haz la prueba Y vas a ver Que tu vida cambia Bueno Y estábamos viendo Que la fe Y la constancia Durante estos días Hemos visto La fe de Abel La fe de Abraham Bueno Y hoy día Nos toca ver Un poquito La fe De Moisés Y veamos Que nos dice Moisés Y el pueblo elegido Que nos recuerda Por la fe Por la fe Renunció Moisés Al título De nieto Del faraón Cuando se hizo mayor Prefiriendo Compartir Los sufrimientos Del pueblo De Dios A gozar De las comas Cidades Pasajeras Del pecado Palabra De ley Palabra De Dios Palabra Del Señor Aquí nos está Mostrando Hemos ido viendo Como la fe De las personas Ha mandado Y ha hecho prodigio Por la fe En ese Dios Que le hablaba Que le habló En una zarza Moisés Renuncia A todo Que podía estar Ahí al lado Del faraón Y ser ahí El nieto Y tener poder Poder Mujer Y pum Pero él Mira Él dice No Yo voy a estar Al lado De mi pueblo ¿Ya? Y mi pueblo Sufre Se le maltrata Yo voy a compartir Con ellos Yo voy a ayudarles A salir Y hace ese 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 Truque Del placer Del mundo Por el placer De servir A lo mejor De sufrimiento Pero un sufrimiento Ofrecido Por su Por su pueblo Y aquí está Y ya sabemos Que termina Y llega el pueblo A la tierra prometida Así que nosotros Digamosle al Señor Señor Ayúdame Aumenta mi fe Y vamos a tener Que elegir igual Como eligió Moisés De repente Entre los placeres Del mundo Y el camino Del Señor Que me hace feliz Pero no con los placeres De la lujuria Del tener Del dinero No En el servicio En el amar Al prójimo Es mi mayor Felicidad ¿Por qué? Porque el Señor Me lo pide Y el Señor Me ayuda Y él lo hizo Así que ¿Qué vamos a pedirle? Señor Ayúdame Ayúdame A que yo pueda Discernir Entre el placer Del mundo Y el placer Del tuyo Y ayúdame A ser tu voluntad Y no la mía Un día más Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para adorarte Un día más Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Un día más para adorarte, un día más para aprender a amar. Un día más para adorarte, un día más para sentir tu amor. Amén. 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 Amén.